Música 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 Aproveche la oferta, todavía ahora, dólares, otra semana dos dólares, ya subió la tarifa. Y los frijoles ya estuvieron, ahí dice que un dólar, 15 centavos para cada uno, 15 centavos para cada uno, para todos ellos, un dólar. Ya con dos dólares se le van a estar en una cora cada uno. Para el abrazo. Añáñame la balanza, vaya sacándose los dólares.